Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial, el presidente de la República está en las instalaciones de la Policía Militar, hay traspaso de mando y en este momento en el uso de la palabra, Julio Maldonado, adelante. Este es un informe especial. Por eso lucharé por la Policía Militar, porque la Policía Militar está luchando por nuestro pueblo. Y a quienes se oponen a ella, a quienes no quieren que aumentemos el número de efectivos de la Policía Militar, que son los mismos quienes quisieron hacer desaparecer la Policía Militar, a ellos les mando un mensaje. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Seguimos observando y escuchando las palabras del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. En este momento, desde las instalaciones de la Policía Militar de nuestro país, donde el día de hoy se ha dado traspaso de mando en este sector. Vamos nuevamente con Julio Maldonado para escuchar nuevamente las palabras del presidente de la República. Este es un informe especial. Este es un informe especial. De orgullo. Y estoy seguro que el pueblo hondureño, de igual manera los tiene para con todos ustedes. Ustedes han estado dispuestos a dar la vida por cada hondureño, sin ni tan siquiera conocerlos. Este es un informe especial. Gracias por ser héroes valientes. Gracias eternas a quienes cayeron en el cumplimiento del deber. Que Dios los tenga en la gloria. Hoy estamos con su familia, trabajando en su futuro, para que este sacrificio quede registrado en la historia que no fue en vano. Este es un informe especial. Este día quiero agradecer también al general Tito Livio Moreno Cuello, por la labor realizada al frente de la Policía Militar del Orden Público. Este es un informe especial. También dar la bienvenida al general Manuel de Jesús Aguilera, como nuevo comandante de la institución. Al general Moreno Cuello, decirle que ahora, está al frente de la Comandancia General del Ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, le deseamos el mejor de los éxitos. Porque ese éxito, es el éxito de Fuerzas Armadas, y es el éxito de Honduras. De igual manera, al general Aguilera, le expresamos nuestro rotundo apoyo, irrestricto, en el marco de los parámetros de la justicia y el derecho. Recibe una de las instituciones públicas más altamente valoradas por el pueblo hondureño. Y eso solo se gana con entrega, con compromiso de servicio. Porque cuando un ser humano se dice a sí mismo, lo dice a su familia, y en silencio arrodillado se lo dice al señor, que está dispuesto a dar la vida, aún por aquellos que no conoce, es la mayor manifestación de solidaridad de una persona. Y eso es la Policía Militar. Esa es la institución general que usted recibe. Pueblo hondureño. Este es un informe especial. Esta mañana es propicio para decir a trabajar unidos y a empujar en la misma dirección. Desde que asumimos en el 2014, por voluntad de los hondureños, nos propusimos buscar la paz y la tranquilidad. Porque sabíamos que sin ellas no existirían las condiciones de atraer inversiones, de generar empleo, generar riqueza y prosperidad para nuestro pueblo. Como gobierno hemos hecho y seguiremos haciendo nuestra parte. En apenas cinco años, la reducción de los homicidios ha estado en más de la mitad. Hace más de diez años, se descuidó la seguridad. Ya para el 2009, los homicidios se habían duplicado en Honduras. Para el año 2011 y 2012, éramos tristemente el país más violento del mundo. Eso fue una tragedia. Muchos aún no la dimensionan. En pocos años, perdimos la vida de más de 60.000 hondureños. Es decir, más vidas que las perdidas en la guerra de Vietnam. O inclusive, más que en las guerras internas que sufrieron nuestros hermanos salvadoreños y nicaragüenses. Nuestras ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, fueron ubicadas por varios años entre las cinco ciudades más peligrosas del mundo. De acuerdo a la evaluación de la ONG mexicana, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal. Este es un informe especial. Hoy, ni San Pedro Sula, ni Tegucigalpa aparecen en las 30 primeras ciudades más violentas del mundo. Este es un informe especial. Que costó sudor, sangre, lágrimas, a muchos. Pero también, otros se sentaron cómodamente en un escritorio, detrás de una cámara, o de cualquier lugar cómodamente a criticar. Cuando antes ni tan siquiera alzaban la voz para denunciar la tragedia que Honduras vivía. Otro de nosotros decidimos arriesgarlo todo. Comprometimos a nuestra familia. A nuestro entorno más inmediato. Porque sabíamos que era prioridad para Honduras recuperarnos de ese estado fallido al que prácticamente llegamos. Y ahí, Policía Militar, está a la huella de ustedes. Ahí está su compromiso. Este es un informe especial. A esa época de terror no vamos a regresar. Y esos que hoy critican, pretendiendo desconocer la realidad de donde venimos, no nos van a desmotivar, ni mucho menos a distraer. Y no vamos a distraernos porque aún falta mucho por hacer. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. 38 muertes diarias. Por nuestros nietos y por cada uno de los hondureños. Solo para tener una idea de la dimensión de lo que se enfrenta. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en su última operación de este fin de semana. Este es un informe especial. Terminó de capturar a 10 cabecillas de la Mara 18 que aterrorizaban al pueblo hondureño que vive en la colonia Betania y La Brisa. El último de los líderes cayó abatido porque decidió enfrentar con las armas a la autoridad. Con una escopeta en mano disparando y con dos armas más en su cintura. Este es un informe especial. Ese solo es el reflejo de lo que enfrentan nuestras fuerzas de seguridad diariamente. Ese es el reflejo del enemigo al que nos estamos enfrentando. Y cada vez que se reducen los espacios, más agresivos y más reacciones tendrán. Pero nunca es tarde para que le pidan perdón a Dios, al pueblo hondureño y enmienden su conducta. Debemos de seguir trabajando todos unidos porque este es el país de todos. Si a la policía militar, a los operadores de justicia y a los entes del Estado les va mal, a todos nos va mal. La empresa privada debe de aprovechar las condiciones que hemos creado para generar más empleos. Para que a todos nos vaya bien. Debemos de revertir la forma en que está distribuida la riqueza en el país. Para que a los pequeños, a los luchadores, se les dé más oportunidad y no se concentre el crecimiento económico en forma especial. Creo que hay voluntad de todos los sectores. Y creo que esa es una buena ruta. También para contribuir a la paz y tranquilidad en el mediano y largo plazo. Hoy estamos iniciando las vacaciones de verano. De manera formal. De manera informal. Muchos hondureños ya empezaron a salir. A playas. A ríos. A lugares culturales. A pueblos que antes eran olvidados y no se habían descubierto. Como un destino. Para poder disfrutar en familia y con amigos. Pero hay algo interesante. Antes los hondureños no salían. En las cantidades que salen hoy. El 2013 salieron 2.300.000 hondureños en Semana Santa. El año 2018, 3.600.000. En buena parte el incremento de la salida de los hondureños a disfrutar su país. No ha sido únicamente porque hemos mejorado las carreteras. Ha sido porque hay más seguridad. Porque la gente tiene más confianza. Y ahí viene mi aplauso para ustedes. Policía Militar. Y a todos los operadores de justicia. Por contribuir. A que Honduras. Siga creciendo. Desarrollar Honduras. Es compromiso de todos. Es un informe especial. Pero no debe ser un compromiso del diente al labio. Como se dice popularmente. Debe ser un amor y compromiso expresado. En todo momento. En privado y en público. No solamente en redes sociales. O en la televisión. Cuando alguien está viendo. Porque no debe haber doble moral. Se es o no se es. En blanco o en negro. Al pan pan y al vino vino. Este es un informe especial. Debemos de estar. De lado. De la paz y la tranquilidad del pueblo turístico. Gracias compañeros. De su parte del discurso. Señor presidente. Este es un informe especial. Que su servidor. Con este contacto compañeros. Regresamos a los archivos principales. Gracias.